Ok Ok esta playita esta playita del hotel Maralisa miren por lo lograr siempre está pues a mi vacía y ahora miren como está llena de turismo llena de turismo de luego hoy es viernes santo viernes santo miren nada más hola saludos pagarás por mi amor estas chamacas esta es la playa del hotel Maralisa miren como está siempre está semi vacía pero ahora tiene mucha gente pero ahora tiene mucha gente prácticamente empieza la playa del hotel Hudson las marejadas también aquí está la playa del hotel Maralisa por lo que está pasando pues ahora si mis amigos aquí estamos entrando a la playa del hotel Hudson y estos videos prácticamente no tienen desperdicio porque pues viene mucha gente de calidad mucha mucha raza fina y pues queremos captar lo mas que se pueda miren nada mas vamos a ver vamos a ver vamos a ver mucha gente fina mucha gente elegante viene ese es el hotel Hudson miren me dijo que viene pura gente fina y elegante vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a ver vamos a ver vamos a ver ¿Puedes ver los palos? ¿Puedes ver los palos? No, estoy grabando en vivo A ver ¿Puedes ver los palos? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.